He-Man se encontraba en su castillo cuando recibió una señal de alerta de Tila. Ella le informó que una nueva amenaza se estaba gestando en un mundo cercano habitado por seres reptilianos. Al parecer, una de las criaturas más temibles del lugar, llamada Reptel, había obtenido algún tipo de poder misterioso y estaba a punto de intentar conquistar otros planetas. Sin perder tiempo, He-Man se embarcó en su nave espacial y partió hacia el planeta de los Reptel. Cuando llegó, no pudo evitar maravillarse con el paisaje lleno de extrañas formaciones rocosas y una atmósfera densa. Pero sabía que tenía un trabajo importante que hacer, así que armó su espada y se adentró en la jungla. El ambiente era hostil, pero He-Man no se dejó intimidar. Pronto se encontró luchando contra varios reptiles feroces, y aunque era difícil, logró vencerlos con habilidad y fuerza. Finalmente, llegó al corazón del mundo de los reptiles, donde se encontraba Reptel esperándolo. He-2-Man se sintió mareado al inhalar el aire espeso del planeta, pero en lugar de debilitarlo, la atmósfera comenzó a transformarlo. La piel de He-Man empezó a cambiar y adoptó una textura parecida a la de los reptiles. Ahora tenía la fuerza y resistencia de sus enemigos, lo que le permitió enfrentarse cara a cara con Reptel en igualdad de condiciones. La lucha fue intensa, pero He-Man demostró ser más astuto y más fuerte que su contrincante. Con un poderoso golpe de su espada, logró derrotar a Reptel y enviarlo de regreso al lugar donde había surgido su nueva habilidad. He-Man había logrado salvar el planeta y regresó a Eternia como un héroe. Pero, también había aprendido una importante lección, que incluso los enemigos más terribles pierden su poder cuando se unen fuerzas con otros.